Cuando comencé este camino del aseo personal, me di cuenta que la mayoría de hombres, obviamente no todos, sienten mucha empatía conmigo, pero también noté que muchos de ellos sienten temor por los estereotipos. Quieren pintarse el cabello, afeitarse diario y jugar con estilos de bigotes y barbas, pero el tabú de que quien se dedica tiempo a su aseo personal es afeminado o metrosexual sigue presente en nuestra cultura latina. Hay que deshacernos de estos estereotipos y saber que el aseo personal no es exclusivo de algún género. Yo me vi en la necesidad de crear mi propia marca para poder romper un poco con estas cadenas culturales, que ya son dichos de otras épocas.